A las 12 y 50 minutos de esta mañana, el satélite Solar Orbiter se ha acercado al Sol y ha recogido la imagen más cercana del astro nunca antes vista. Ha sido gracias a los telescopios en un punto más próximo incluso que Mercurio, donde la temperatura ronda los 500 grados centígrados. Nos encontramos en el momento más cercano al Sol desde que se lanzó la misión. Y nuestra idea es empezar, digamos, a hacer una correlación entre lo que observamos con los telescopios en Sol y lo que medimos en la nave. Javier es uno de los dos españoles que participan en esta misión de la Agencia Espacial Europea y la NASA. El satélite despegó hace dos años de Cabo Cañaveral, en Florida, con el objetivo de observar el Sol, lo que significa poder conocer mejor el sistema solar, incluida la Tierra. Ahora cada seis meses tendremos un momento de máxima aproximación, incluso más cercana que la actual. La próxima vez será en octubre de 2022. En los próximos tres años esperan acercarse también a los polos solares. Todo lo documentan con imágenes de muy alta definición. Este es otro de los hitos. Pero para ver las que han tomado hoy, junto con los nuevos datos, tendremos que esperar unos días.